Hola amigos del grupo Flauta Nativa Americana en España y en el mundo Hola amigos oyentes, amantes de la flauta nativa americana y de la música ancestral Es para nosotros un placer poder realizar este segundo podcast Y todo es gracias a vuestro apoyo Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro entusiasmo Para llevar a cabo este pequeño punto de reunión Este pequeño tiempo que nos concedemos Y que le concedemos a algo tan esencial y necesario como es la música Antes de comenzar este segundo podcast Queremos dar las gracias y mandar un fuerte saludo a nuestros amigos José Díaz y René François Muchas gracias por vuestro entusiasmo y vuestro consejo También saludos a nuestros amigos de Valencia, Óscar y Antonio Un fuerte saludo Antonio y adelante, adelante siempre con fuerza Saludos también a nuestros amigos de Cataluña, a Sergi, a Sandalquí, a Savit Ruantia Muchas gracias a ambos Saludos también a nuestros amigos de Murcia, a Ángel, Reinaldo Un saludo fuerte Ángel También saludos a Juana de Baleares, de las islas También las islas canarias, hay muchos que nos escuchan Un saludo fuerte También en el norte, en el País Vasco Saludos a Isichu Saludos a Kamkel Un abrazo fuerte Kamkel Saludos a todos A todos los que nos escuchan desde el norte Desde aquí, desde Madrid Saludos a Diego, saludos a Pablo Saludos a Matías Krasner Saludos a Mónica, de Uruguay Saludos a Argentina, a Santiago, a Santi Saludos también aquí en España, a Santi Serrano Saludos, en fin Es una pequeña familia que se va agrandando Y con la cual nos sentimos muy a gusto Y muy orgullosos Un orgullo sano realmente Un orgullo humilde De sentirnos unidos En algo tan hermoso Y en un instrumento tan precioso Como es la música Y como es la flauta nativoamericana Muchas gracias a todos Queremos comenzar este segundo podcast Con una frase que a nosotros Se nos ha quedado prendida del corazón Es del maestro Y un gran sabio Guitarrista y compositor El maestro Atahualpa Yupanqui Y la frase dice así No deslumbres, alumbra No deslumbres, alumbra Y para todos los que comenzamos La andadura En nuestro camino de la música Que siempre es nueva y es renovada Porque la música Ya la puedes escuchar Multitud de veces Y siempre va a ser nueva Una nueva interpretación Una nueva escucha también Basados en nuestra experiencia Del momento Del lugar Del acontecimiento Que estemos vivenciando Como seres humanos Siempre va a traer cosas nuevas Qué bonita frase Cuánta ondura Y qué importante Como he dicho antes Para todos los que hemos comenzado Nuestra temprana andadura En el camino de la música Porque no está en la complejidad No está en En la técnica Desaforada Para tratar de impresionar Sino en tratar de alumbrar De aportar luz De que la persona que escuche Nuestra música Nuestras notas Da igual los fallos Da igual los errores Que esa persona Al escuchar Ese sonido Sienta dentro de sí Multitud de cosas Que con las palabras Sería muy complicado De expresar Y de describir Tan solo la poesía Y los grandes poetas Tienen ese don Y para nosotros Una de esas poetas Es René François Porque en su capacidad De transmitir Belleza Y alegría A través De la flauta nativa americana Es para nosotros Toda Una maravilla Y nos complace Abrir El espacio musical De este segundo podcast Con un tema De su álbum Magical Journey De ella René François Y de Moque Y de Moque Moque Mat El Novavu Y qué decir de René Qué decir de René Si muchos ya la conocemos Y sabemos que Su música Es como ella Pura luz Muchas gracias René y Moque Por tan hermoso disco Cargado de connotaciones Cargado de De culturas Y Adelante Vamos a escuchar Wings of Transformation ¡Gracias! 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 Adelante Adelante Acabamos de escuchar Wings of Transformation Del álbum Magical Journey De René François Sujai Y Moque Un álbum precioso Lleno de remembranzas Y de sonidos De otras culturas Hay una percusión Muy interesante Llevada a cabo Por Moque Sintetizadores Flautas Dulces Guitarra Hay Moque Toca muy bien La guitarra Hay xilófono En fin Es un álbum precioso Del cual Pues nos sentimos Muy orgullosos Porque Claro Es un álbum Que Quizá es el primer álbum De flota nativamericana O de los primeros En España Entonces para nosotros Pues es todo un honor Vamos a escuchar Ahora Otro tema Del álbum Magical Journey Muy bonito Y es el que justamente Tiene el mismo título Que el álbum Magical Journey Vamos a escucharlo Y bueno Todo un placer Poder Conocer un poquito más A René François Su música Y bueno Deciros que Si todavía no habéis Escuchado El álbum Bueno pues Os podéis poner En contacto con René René François En Facebook Y bueno Si queréis el álbum Si lo queréis adquirir O descargar Y demás Pues Podéis poneros en contacto Con Con quien mejor Que La intérprete René François Y vamos a escuchar ahora Como he dicho antes Magical Journey ¡Gracias! 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 Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Acabamos de escuchar El tema Magical Journey El viento Golpea Sobre las ramas De los árboles Y la tierra La tierra Está oscura Es de noche Luna nueva Y nos acompaña El sonido De una flauta Muy especial Estamos escuchando Eagle Spirit De Charles Little Leaf Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Sincronización Andrea Oroz 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 Ha sido una experiencia muy bonita, totalmente encantadora, y bueno, nuestra idea es cada 20 días ir subiendo un podcast nuevo. Nos vienen multitud de ideas a la cabeza y es un espacio para compartir, para escuchar música, la música que queremos escuchar y que también queremos compartir. El mundo de la flauta natioamericana es un mundo fascinante, es un instrumento cargado de vocación, cargado de magia, lleno de infinitos cantos. Y para nosotros es un placer poder compartir con todos vosotros un poco de nuestro tiempo y también de nuestra pasión. Pasión que nos une. La música es muy necesaria y más en estos momentos. Todos sabemos lo que está ocurriendo en el mundo. Y qué mejor que la música y el arte para contrarrestar y poner un granito de arena en mejorar la vida y en mejorarnos a nosotros como especie. Y bueno, amigos del grupo y todos aquellos que nos están escuchando, ya vamos finalizando y queremos finalizar con una canción muy bonita que pertenece a una recopilación que hizo una reserva nacional de protección del lobo y el álbum se titula Wolves, Lobos. Y creo, si no me equivoco, que pertenece a otro álbum de Sacred Spirit y la canción se titula Li-O-Lai-Aleloia. La música es muy necesaria. La música es muy necesaria. La música es muy necesaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!